¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos ya listos con toda la información meteorológica y fíjese bien el día de hoy como ya se lo veníamos comentando, sigue el cielo medio nublado, asoleado en gran parte del norte del país, también como ya es tendencia en esta temporada, algunas áreas de precipitación hacia el centro occidente y sur, esto sobre todo por las tardes o en la noche o con un ambiente fresco en la mañana, pero ahorita lo vamos a ver a detalle, por lo pronto le comentamos lo que esperamos aquí en la región norte y noreste, seguimos en el noreste con el cielo medio nublado parcialmente soleado, en cuanto a lo que esperamos en las siguientes horas va a llegar un sistema frontal, recuérdolo ya se lo habíamos estado comentando a partir justamente de esta tarde va a empezar y para el día de mañana sobre todo estará ya el ambiente un poco más fresco, moderadamente frío, durante la mañana, ahorita lo vamos a ver a detalle, empieza a soplar viento del norte durante esta tarde, alcanzando de cualquier manera los 33 grados centígrados, el cielo soleado y luego en la noche despejado con viento del norte, recuerde que cuando llega el viento del norte va a recontó a la nubosidad, 24 grados centígrados, es lo que esperamos ya durante la noche, un ambiente más fresco y para mañana, como ya también le comentábamos, 17 grados, el valor mínimo sube alrededor de los 28, cielo despejado, despejado el miércoles, la tendencia es a 16 grados durante la mañana, sube los 29, luego también un ambiente fresco en la noche, soleado para el viernes, se mantiene así, 16 de mínima durante la mañana, 30 la máxima durante la tarde, fresco en la noche, despejado, igualmente para viernes y sábado, el sábado inclusive, 19 de mínima, sube los 30 grados, ya cielo medio nublado, ha soleado, pero seguimos para toda esta semana con un ambiente muy seco, sigue el cielo medio nublado, parcialmente soleado en gran parte del estado de Nuevo León, si acaso nada más algo de lluvia para hoy en Montemorelos y Linares, las temperaturas entre los 30 y los 34 grados, en Tamaulipas también cielo despejado, soleado para Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, algo de lluvia en Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tamaulipas, y las temperaturas máximas para hoy van entre los 31 y los 35 grados, 30 grados nada más en Nuevo Laredo debido a que justamente llega este sistema frontal y no permite que suba mala temperatura, cielo soleado para Coahuila y seguimos con 28 a 30 grados para Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, Saltillo, las mínimas en los 16, 18 grados, muy fresco el ambiente para Coahuila, aunque todavía sube bastante bien la temperatura, se recupera el termómetro, en cuanto a la fase lunar, les recuerdo, seguimos en luna llena, el cuarto menguante es este próximo miércoles, que es de octubre a las 14 horas o 2 de la tarde con 12 minutos, hasta aquí el pronóstico, es un placer acompañarlo, yo regreso más adelante con más información, quédense con nosotros aquí en Telediaga.